Ok, vamos Escucha Ven, 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 ven A verga Retomando escena Retomando escena El team alto rango de Ciudad Guayana DJ No ni me DJ Omar Montaño DJ Henry Díaz Tengo una nota de oregano, poleo, fumo, tela de araña, tacacareguineo, farruco me dio una mierda abeja que tató, y se me puso como del tamaño un kitipo, po, 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 te lo meto entero, yo disparo por chiguetes, nunca por gotero, no existe ninguno con manejo ni con torra, dame hilo de peca, dejo siga gorra, uno me quería llegaita en el 28, antes de estirarlo cambio manito lo explotó, tú tienes que verlo manito pa' que me crea, lo que me tira están en crack, de camino a crea. Yo tengo la vaina que to'l tiempo te ha gustado, pa' ti y blanco cama pa' que viva arrebatado, yo tengo la vaina que to'l tiempo te ha gustado, pa' ti y blanco cama pa' que viva arrebatado. El dinero jala dinero y tu cadena jala rayo, lo contrató un multimillonario y yo lo rayo, los diamantes blancos como la mazucamba, la piedra en la medalla del tamaño de una gamba. Tamo activo, con preservativo, tú nada más me das la luz y los tigueres lo activo. Lo que yo tengo fue su dao, uno de gratis, y un Suzuki pasamos por un Bugatti. Lo que yo tengo fue su dao, uno de gratis, lo que yo tengo fue su dao, uno de gratis, y un Suzuki pasamos por un Bugatti. Barbería, Barber Shaw, Kobe Bryant, en Brasil, el team alto rango de Ciudad Guayana. Lul uu lul uu �mbabubaloo cada bel cabello esta poro mami logaloo cada bel cabello esta poro mami logaloo Ay, yo, tú calas, chico. Oh, oh, oh. Tuquiti, tuquiti, chocala, chocala. Tuquiti, tuquiti, chocala, chocala. Ah, ah. Chocala, chocala. Tuquiti, tuquiti, chocala, chocala. Tuquiti, tuquiti, chocala, chocala. Tuquiti, tuquiti, chocala, chocala. Ah, ah, chocala, chocala. Me pego dos pilas huevos, ahora lo estás bombando. Me cego el humano y de una bala estás chupando. Ay, yo pego pila de temas jugando, y la verdad es cuando bebes tu nave estás mojando. Tuquiti, 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 chocala, chocala. Tuquiti, tuquiti, chocala, chocala. No hay choque más caro que yo te choque con mi huawei. Yo tengo mis barragos para los que me tiran baba. ¿Qué tú pensabas? Que esto se acababa. Chocala, chocala, chocala. Chocala, chocala. Chocala, chocala. Henry Díaz. Omar Montaño. Escúchame, que te estoy velando. Que tengo una gota a gota aquí que estoy esperando. Escúchame, que te estoy velando. Pase lo que pase, tú no sales de aquí sin probarlo. Tú quieres que te de to' lo mío pa' ti. Tú quieres que te de to' lo mío pa' ti. Tú quieres que te de to' lo mío pa' ti. Tú quieres que te de to' lo mío pa' ti. Tú quieres que te de to' lo mío pa' ti. Tú quieres que te de to' lo mío pa' ti. Tú quieres que te de to' lo mío pa' ti. Tú quieres que te de to' lo mío pa' ti. Tú quieres que te de to' lo mío pa' ti. Tú quieres que te de to' lo mío pa' ti. Tú quieres que te de to' lo mío pa' ti. Tú quieres que te de to' lo mío pa' ti. Tú quieres que te de to' lo mío pa' ti. Se mueve a toa, la traga a toa, criminal, criminal. Ella se la traga, se atora, atiende doctor, un atleta sexual, ella lo hace de cora, se junto con este loco, que está ratatá, haciendo la mole en la cama, soy tu papá, apagamos la luz, se volvemos y la prendemos, tú quieres saber cómo es que nosotros la hacemos, la cama bota fuego, la cama bota valla, cuando yo le agarro manito, tira la toalla, ese pantalón te queda bien, eso es diésel, yo te quiero dar, bing, bing, diésel, ese pantalón te queda bien, eso es diésel, yo te quiero dar, bing, bing, diésel. Tú quieres que te dé todo lo mío pa' ti, tú quieres que te dé todo lo mío pa' ti, tienes que sacar la gota, 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 tienes que sacar la gota, 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 A mí me dicen que tú te desacatas, que bebes romo y no te das resaca, que te pichean y del parque la sacas, me gustan como tú, también me gustan las placas. Tuví de mi cabeza en bandeja de plata, pero aleno nadie lo mata, y si me muero que te coja confesar, porque de noche te voy a jalar por la pata. Tengo mi lanza, soy un Spartan, que es lo que tú quieres, que yo te parchan. Tírate el paso, llegas hasta abajo, síguete moviendo que yo sé que tú aguantas. Maquiao, cada vez que el dólar sube un peso, a mí me entran siete millones de pesos. En fin, alto rango de Ciudad Guayana. Guay, 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 gu y regate ese psicote. Hay un bobote, hay un bobote. Que le pagaste un alipo y dobro con otro tipo. Hay un bobote, hay un bobote. ¿Y qué es lo que hay? Un bobote, un bobote que te pongan droga y una balanza. Que se te saute dos bolsita tu trajo pa' Francia, choca con D.C.R.E.M. Páltale el respeto a Dene Un bobote. Cuando introsi he tardé, traje uno tenis. Si me quedo cero y si me encuentras el Pichirizzi, vienen Со tuo bien, viene mi guito y no la teco arribe. cuando me rojo una truchita y no lo sabes ni mover. El día que puedo ver Netflix, ese día no se ve. Cuando te entre el último yo le voy al chiquito con tus viejos. Le llegaste a tu mujer con unos bosses a la revés en que salió el romo a otras cajas. Eso sí que es un bobote. Homano, si una trucha y tope estás con un bote. Llegó el bobote con una nota loquísima. Pa' pegarme de tu tete de grandísima. Una pinta bacanísima. Y un sazón que pone a las mujeres malas buenísimas. ¿Y él dónde está? Fumando con honguitos. Yo también quiero enotarme que me pasen infinitos. Un bobote, un bobote, un bobito. Si me paro, lo voy a volar de cada, cada, cada ocho. Hay un bobote, después camisa es rico. Tranquilo y la gente maquinando que estoy viviendo los kilos. No me hable de eso. Esto lo juro por mi madre que yo nunca he visto eso. Only un carácter como me desecató. Y me hago un helicotero por frenar un plato. Un bocotocotó, un bocotocotó. Y ahí yo le demuestro como un poco más gente. Que te llevaste tu rubiota y te dejo haciendo cocote. Hay un bobote, hay un bobote. Si saliste ya compro un romo y te agarraron en el toque. Hay un bobote, hay un bobote. Compraste una cadena de hierro y pensaste que era un lingote. Hay un bobote, hay un bobote. Oye, que bobote. Que tú te llevas una jefa y te quedas haciendo cocote. Pensaste que era una tipa y te he salido sin bigote. Gastaste todo tu cuarto, cómprate pa'l de potes. Te cogieron de palomo y te pusieron a coge trote. La tipa estaba hecha, te dieron una pecha, se te prendió la mecha. Y te engañaron por sospecha, palomo. Ay, tú la macate. Te llevaste un maricón y tú pagate. Con música que unos quieren tener. Neta, corrupto, con tu mala entrepa. Dime si fue de balde, que me he hecho una chipa. Estoy así calao, con lo cual tengo mitad. Lo tengo enrolando bate a tus coritos de alquita. Cuica, 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 cuica. A ninguno son de nada, mejor túmbame esa cuica. Eh, me hago así calao. Túmbame esa cuica. 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 Ninguno son de nada, mejor túmbame esa cuica. Cuica, 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 cuica. Túmbame esa cuica, 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 cuica. A ninguno son de nada, mejor túmbame esa cuica. Vase aquí. Vase de ahí con esa cuica. Yo me crié los minas prendiéndole la tablita, dando pila en manos a esos rulas y en una perlita. Todo lo que me gustaba lo amarraba con gomita. Hablamos ahorita, maldita cucarachita, aquí vamos por diamante y tú todavía en plaquita. Hablamos ahorita, maldita cucarachita, aquí vamos por diamante y tú todavía en plaquita. Va, la, de tu a estos muchachitos, a la nueva me le vengo adentro cosiendo gusticos. Amante a los delitos, siempre ready pa'l conflicto. Chapa que yo mato, chapa que nunca repito. Ladra, vira, late, ¿y qué fue? Te encaquillaste, te cambió tu cara y a tu risa no colgate. Choco, feo, yonguí, todo guarebate, discardita va a seguir, ustedes son el rol abate. Cuica, 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 cuica. Ya ninguno son de nada, mejor tú me metes a cuica. ¿Eh? Salgo así calado. Tú me metes a cuica. Es un galaxia. Tú me metes a cuica. Que usted no se ve. Tú me metes a cuica. Ninguno son de nada, mejor tú me metes a cuica. Tú me metes a cuica y yo se lo estoy metiendo a su chica. La mujer me apega y yo he pegado, no de boca chica. Tanto más para que el discán en la cañita y yo con todas las pastillitas arriba y también la tanita. Qué bobo. Ahora soy altita, ya no estoy en robo, pero si me descomputo yo te f***o y te detono. Frío con los cretos y también frío con los moris. Y siento chupi, tú estás claro que no se me queda el robo. Al de la tajo lo tengo muerto, loco sudado con calor. Choquemos la guapa de frente. Si tú tienes valor, por favor, ve quitándome esa cara de traidor. Tú no eres trigger en la cárcel, lo que fuiste, mamador. Sal del clóset porque ya estamos en el mismo nivel. Pero hoy me cuarto de este lado con tu dolor, Kiko y Jomel. Y el malcriado que la está poniendo sin tener que ver. Mejor quítense, soy yo, la consegonco de piel. Ruleta, corrupto, tú tú mal en tripa. Yo sé que te gusta, pues dale que repita. Algo así calao, la tal vieta bonita. Ninguno son de nada, mejor tú un bame esa cuica. Cuica, 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 cuica. Ninguno son de nada, mejor tú un bame esa cuica. Se pegó el malcriado y ya, creo que usted dice. La nueva generación, cuica, cuica. Mi patrón, mi papá, mi patrón, mi papá. Mi patrón, mi patrón, mi patrón, el patrón, mi papá, mi papá. Mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi papá. Donde quiera que yo llego, los tigueres me vocean. Que lo que es mi patrón, que lo que es mi patrón. Al que tiene la paz, a todo el mundo lo llama. Que lo que es mi papá, que lo que es mi papá. Donde quiera que yo llego, los tigueres me vocean. Que lo que es mi patrón, que lo que es mi patrón. Al que tiene la paz, a todo el mundo lo llama. Que lo que es mi papá, que lo que es mi papá. Mi patrón, mi papá, mi patrón, mi papá. Mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi patrón. Mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi patrón. Yo soy patrón de patrones, el que da la para. El dinero está lloviendo, recógenlo compa. Que llueva, que llueva la virgen de la cueva. Trae las menores que les broma de una vela. Estoy desacatado con los bolsillos tepe-tepe. Las mujeres cuando me ven quieren más aretes. Ete, ete, comete este. No te quilles porque te pases como un cohete. Tiene el corazón más negro que un galón de soya. Todos se meten humildes cuando están en olla. La parra de la parra, el que lo agarre y lo degolla No lo que me tiran fue que lo deje en la boya El doble de todo lo que tú quieras Tú debes tu casa a la guagua hasta la nevera Eso que yo dije no fue por solo raperos Por los siglos de los siglos en hoy y el movimiento entero Mi patrón, papá Mi patrón, mi patrón, mi patrón Mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi patrón Mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi patrón Mi patrón, mi patrón, mi patrón Donde quiera que yo llego los tigueres me bocean Que lo que es mi patrón, que lo que es mi patrón Al que tiene la paca todo el mundo lo llama Que lo que es mi papá, que lo que es mi papá Donde quiera que yo llego los tigueres me bocean Que lo que es mi patrón, que lo que es mi patrón Al que tiene la paca todo el mundo lo llama Que lo que es mi papá, que lo que es mi papá Mi patrón, mi patrón, mi patrón Mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi patrón Mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi papá, mi papá, mi papá, mi papá, mi papá. Donde quiera que yo llego estoy gatando, estoy desagatado el billete de fifa rando. Bebiendo, fumando y gozando, ya tengo prendida en la calle estoy matando. Mi respeto para los ociadores que salían del guerra, los trabajadores, peloteros, los chuperos. Los que para pagar la cuenta nunca te ponen un perro, que es donde quiera que llegan caminando su dinero. Cuando salgo para la calle loco es que quédame en mi banda, porque corro con los pocos puros y ando con la ayuda. Mi patrón, mi papá, mi papá, mi papá. Gracias a nuestros seguidores por su total apoyo, somos el Team Alto Rango de Ciudad Guayana. Esto es verdadero Rimoski. Yo te tripea como polvo en los meneas, pero que tu voz sin ese yo te lo doy cojea. Gracias papá Dios, yo soy lindy, no soy fake, cuando no es un palotero, un artista que me vaquea. Siempre combina con la cartera y la cojea y cuando la goga me ven tirar la toalla y divarea. Yo sé que a ti te gusta, yo sé que a ti te gusta, yo sé que a ti te gusta como polvo en los meneas. Yo sé que a ti te gusta, yo sé que a ti te gusta, yo sé que a ti te gusta como polvo en los meneas. Yo sé de la pata que tú cojea. Yo sé de la pata que tú cojea. Yo sé de la pata que tú cojea. Yo sé de la pata que cojea. A ti yo te conozco por la forma que vaquea. Tú eres un chivato, tú eres el coro del DEA. Los guerros te soltaron porque tú no te vacías. Ea, tú te embalas, tú no peleas. Te quedaste en goya porque tú todos los choteas. Que es lo que tú dices, vaquea, vaquea. Tu jeva no le ha dado porque es una farisea. Pasale el baton a los que viven cogiendo, después tú lo ves, la ambienta y me amando. Yo sé de la pata que tú cojeas, por lo siglo de los siglos. T scrapeo de mi aldea. Tanto que raneas. No la ba ni praeteas. Tú dolor es que me supera y te gana en la pelea. La gente ahora se está preguntando. Me preguntas cómo fue que lo hice. Bajero de lejos te estás echando, pa' darte que tú mismo aterrices La gente ahora se está preguntando, me pregunta cómo fue que lo hice Bajero de lejos te estás echando, pa' darte que tú mismo aterrices Yo sé de la pata que tú coges, yo sé de la pata que tú coges Yo sé de la pata que tú coges, yo sé de la pata que tú coges Yo sé de la pata que tú coges, yo sé de la pata que tú coges Tú te coges, 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 coges Tú te coges, 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 coges Tú te coges y mangueando colgo, tú vas a hacer que yo te pegue Un corneta lleno de moho, esa trenza tuya es lo que está lleno de peón Me lo dijo la pata tuya la que yo tengo, vestido de rojo Y siempre con los ojos rojos y cada vez que me arrebato es de tu culo que miento Te puse en un patín cuando yo grabé, yo lo cojo Tú estás claro que yo no sé, tú que yo sí mojo Mike Violo, bebedor de romo crudo, tú eres heavy Agachete y besame el pat de mulo El team alto rango de Ciudad Guayana Mami, a mí me gusta tu descendencia entera ¿Por qué? Porque ella me da La mamá de 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 la mamá Chigri bai bai, chigri bai bai bai, con la boca ella me lleva pa' dubai bai, chigri bai bai, chigri bai bai bai, con la boca ella me lleva pa' dubai bai. Daré el teteo y chúfame la tetera, cuando ella lo mueve toda la vaina se me altera, la grasa el piquete pasao de loquera, tento a potorra me la llevo pa' donde quiera, de ti me gusta todo, viviendo la chapa mamita todo, el corinto contigo a mi me ha costado, la mujer de mi vida, la que yo he mamado, tú eres la mujer que mamado, nunca me has pegado los dientes. Mamá Juana, mamadora, está atrás de los cheques, es abusadora. Mamá Juana, mamadora, está atrás de los cheques, es abusadora, es abusadora, es abusadora, es abusadora, es abusadora. Upti, dame a un diario, it's a movie, yeah, yeah, juicy, pull up on your bitch in the two seat, yeah. Dale, mami, she see the ice and she wanna party, yeah, yeah. Dale, mami, she see the ice and she wanna party, she like, ay papi, ay papi, ay, ay papi, ay. You see me, you stop me, ay, I see you, I chop it. Diablo, mami, qué culazo. Apartándose de las críticas y de las malas lenguas. Mover Culiacán, mover Culiacán, mover Culiacán, mover Culiacán, mover Culiacán, mover Culiacán, en el mundo entero están moviendo el Culiacán. Mover Culiacán, mover Culiacán, mover Culiacán, mover Culiacán, mover Culiacán, mover Culiacán La Dominicana, moviendo el Culiacán, venezolana, moviendo el Culiacán, la Brasileña, moviendo el Culiacán En el mundo entero está moviendo el Culiacán, mover Culiacán, mover Culiacán, mover Culiacán, mover Culiacán, mover Culiacán Moviendo el cu, 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 el po Cu, 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 el po Cu, 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 el po Cu, cu, cu Moviendo el cu, 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 el po 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 Ay, cuando ella mueve la chapa Se lo muerde como que una cachapa El palomo que se pasa, se escracha Le damos con el culo y la pistola a la cacha Move, 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 everybody don't stop Cuando me la puse y mami por snatchas No pude viajar el continente europeo A la mujer allá le manda el primo por correo Move, 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 everybody don't stop Move, move, everybody don't stop Move, move, everybody don't stop Mándame la puse y mami por snatchas Move el culiacán, move el culiacán Move el culiacán, move el culiacán La Dominicana Moviendo el Culiacán Venezolana Moviendo el Culiacán La Brasileña En el mundo entero está moviendo el Culiacán Mova el Culiacán, 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 Mova el Culiacán El piso lo trapea, 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 trapea Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea Trapea, 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 trapea Cuando ella mueve la chapa, el chapa, el chapa No pares de moverlo, Omar Montaño No pares de moverlo, Henry Díaz No ni moverlo No pares de moverlo No pares de moverlo No pares de moverlo Lo más bacano del mundo es que estoy bregando con estúpido Por más que le enseño como quiera hacen un tollo Y las mujeres de ustedes me hacen una paja pica pollo Tyra, el jefe breakers Diseñador gráfico Renier Ramos El arte gráfico El team alto rango de Ciudad Guayana De vida juquitaris De vida juquitaris De vida juquitaris Te juanquitaris De vida juquitaris De vida juquitaris Que traigas la pastilla que yo tengo en la Mari ¡Ustedes que son brutos, que tienen el cerebro con los plásticos, tienen que quitarse toque, llegó el maniático. A donde llego, las mujeres me lo dan, los bolsillos tepe-tepe, en la costura da perdán. Sacan los motores que el toque de queda lo quitan, hasta los policías se quitan. Mírame de arriba abajo manin que tu eres mi fan Los diamantes a la cubana te segan El único dominicano que cobra 100 mil Y cambio a las mujeres como la gomita al Richard Mill Bebida a hokey party Bebida a hokey party Que traiga la patilla que yo tengo la mari Bebida a hokey party Que traiga la patilla que yo tengo la mari Déjalo pisado Déjalo , deja lo pisau original Déjalo, bisau original Y despues le mando un Uber Si tu no me encuentras que buscame en YouTube ¿Qué tu pensabas que Jimmy Bagueta Rata Farож? Yo ando con el jefe, courts amiguita Yo repotes que yo quiero una y por BB Quiero un volabí en el que me enriole la madre I-acie Pero los diamantes los tiene mas blanquitos Por tu habla conmigo tu no llenes requisitos Soy un delincuente, pero pinto riquito. Me va a matar con la de mito. Tú te quitas o dime si te quitas. Nosotros pusimos de modo los muñequitos. Tú te quitas o dime si te quitas. Nosotros pusimos de modo los muñequitos. Bebida Juki Party, 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 bebida Juki Party. Que traigan las pastillas, que yo tengo las maris. Tendo, el pin, alto rango de Ciudad Guayana. 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 ¿Cómo te mato en la silla eléctrica y con la guillotina? Todo lo que me tiran, el cerebro le patina. Ustedes fundían de Biela y de Catalina. Me quieren llegar y se le acabó la gasolina. Explótalo, bátalo, no le pares de leer. El banco popular me está imprimiendo más papeles. Te está haciendo daño el chirro que te huyó. Suena en el mundo entero y eso te duele. Pa' llegar de mí no hay manera. No hayas en sol y quitamos la escalera. Cambio de planes, subo hacia la acera. Cuando este loco sale en la calle saltera. Dámelo, que dámelo, nos fuimos de volar. Si yo fuera a cubano, mami, será que volar. En Miami, rodando en un Maybach. Ando con la tiqui, tiqui, taca, taca, taca. Yo tengo los contactos, Shaky Chan. Yo tengo los contactos, Shaky Chan. Yo tengo los contactos, Shaky Chan. El F me llamo y los millones me llegan. Yo tengo los contactos, Shaky Chan. Yo tengo los contactos, Shaky Chan. Yo tengo los contactos, Shaky Chan. El F me llamo y los millones me llegan. Shaky Chan. Shaky Chan. Los millones me llegan. Shaky Chan. Yo soy la para, la que tiene el piquete, la dueño de la calle y nueve juguetes, de la menor soy yo la que más le metes, y tú de magoya la monta en un cohete. Chan, charrarran, chan, 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 la única menor con los contactos, chan, chan, baje con el alfa y todito se quitan, mueve los días y cústanos de mi clan. Chau, 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 chau. Si usted no controla su lengua y deja la mueca, se le va a cachar. Por el barrio solo se comenta que tú todo lo hablas, tú no guardas nada. Bajamos lo que la ponemos, lo que la prendemos, bajamos lo que la ponemos, lo que la prendemos, bajamos lo que la ponemos, lo que la prendemos. Y ustedes son chotas, no corren a nada. Ustedes son chotas, ustedes son chotas, ustedes son chotas, son caras de este caqui. Ustedes son chotas, ustedes son chotas, son caras de este caqui. Bajamos lo que la prendemos, lo que la tenemos, a tu cuero se lo metemos y después ni lo conocemos. Tenemos carros deportivos como los morenos, si no nos la quieren dar, nosotros mismos la cogemos. Bueno, tu penki y yo digo que fue el que yo sueno, tengo pilas de tapitas pa los huevos que están llenos. No tenemos la cenita, la pasilla y el veneno, pero tú está claro que con los te cachis no corremos. Si usted no controla su lengua y deja la mueca, se le va a cachar. Por el barrio solo se comenta que tú solo hablas, tú no guardas na. Lo que era un putado. Bajamos lo que la ponemos, lo que la prendemos. Bajamos lo que la ponemos, lo que la prendemos. Bajamos lo que la ponemos, lo que la prendemos. Y ustedes son chotas, no corren a na. Fui creado para diferenciarme entre los demás. El Team Alto Rango de Ciudad Guayana.